Hoy la estrella fugaz se fugó para pasar a verme La mariposa huela un día más y hoy Decidió reposar sobre mi dedo pa' que pueda describirla Está como ella se lo merece Apareciste en mi mundo, apareciste en mi escritura Y quiero que me muestre esa figura Y no lo digo pa' que me mande una foto posando desnuda Estoy hablando de esa selfie que nos sacamos analizando a la luna Mirarte a los ojos y sonrisa asegurada Quererte sin querer, ese flechazo perfecto Besarme con ojos cerrados para mantenerme despierto Enseñarte pa' que me ayude, es amor verdadero Porque siempre terminas mal por no poder ayudarme Cuando te uso de papel para desahogarme Pero siempre te lo diré y te lo escribiré en grande Que yo me estás ayudando demasiado con escucharme Júgatela por mí que yo me la juego por vos Así de sencillo, juntemos amor único arriba de una cuerda floja Si los dos nos enamoramos corriendo el mismo peligro La próxima lleva mi canción preferida en tus labios Y cuando estemos juntos, pégalo en los míos Y por arte de magia, crearemos una canción que lleve nuestros dos nombres Por el resto de nuestras vidas Juro que te entiendo, no es fácil comprenderte Pero quiero que tengas siempre presente Sale a buscar esa parte que te hace falta para encontrarte Que yo me quedo cuidando y abrazando lo que tú ya eres ¿Qué me importa a mí? Que te veas gorda o fraca Yo solamente me voy a encargar de alimentar tu corazón Aunque nunca pierda esa pica que le da el gusto de querer y ser querida Yo te amo porque sos tan vos Y si algún día decidís sonreír para otro lado Yo también lo voy a hacer pero pensando Que no sos mi presente ni mucho menos mi futuro Pero fuiste mi pasado y super bien recordado Puedo decir que no sos la solución de mi problema Pero puedo jurar que sos la inspiración para este tema Aunque esta canción no la escribí para enamorarte Si no pareciste acordar que sos poesía sos arte Perdón si estabas ocupado Te interrumpí No solo eso te quería decir Pero si lo olvidas Yo te quería hacer acordar Que sos poesía sos arte Juan Bellón Nacé produce Poesía fue más tenso Y te fue más o menos también Y da la música más por la vida Y da la música más por la vida Y da la música más por la vida